La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Después, cuando ya no queda nada No hay más ojos, no hay más manos, no quieres acariciar No hay nada, no lo amas, no hay nada, no queda nada Oficinas, anistando predadores, a las radios incitando el festival No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Cuatro ebrios se los llevan al boquerón Se los llevan para siempre Se los forma y pronto vuelven Cuatro ebrios se los llevan al boquerón 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 ¡Gracias!